¿Cómo evitamos el contagio a la viruela del mono? 1. Usa mascarilla 2. Mantén distancia con las personas infectadas 3. Evita el contagio con lesiones o secreciones de los infectados 4. Usa guantes al manipular la ropa, sábanas y toallas de una persona infectada 5. Lávate las manos antes y después de atender a la persona infectada Recuerda, la prevención es la única forma de evitar el contagio de la viruela del mono Plan de Intervenciones Colectivas PIC Mogotes 2022